Ay Dios mío, qué decepción siento de solo escucharte No sé con qué cara te atreves a volver a molestarme Cuando te vi mi cariño demostraste indiferencia Te burlaste de mis besos y hoy no quiero tu presencia Tan solo pidele al cielo que en tu vida no haya alguien Que te cobre todo, todo lo que un día hiciste cobarde Por favor desaparece que hoy no estoy para aguantarme Que me engañes y que quieras de nuevo solo burlarme Quiero que te quede claro que si acepto hablar contigo Es para reconfirmarte que hoy no quiero tu cariño El pasado ya es pasado y ahora tengo a otra persona Que llenó mi vida triste y que me lleva hasta la gloria Tan solo pidele al cielo que en tu vida no haya alguien Que te cobre todo, todo lo que un día hiciste cobarde Por favor desaparece que hoy no estoy para aguantarme Que me engañes y que quieras de nuevo solo burlarme Tan solo pidele al cielo que en tu vida no haya alguien Tan solo pidele al cielo que en tu vida no haya alguien Tan solo pidele al cielo que en tu vida no haya alguien Que te cobre todo, todo lo que un día hiciste cobarde Por favor desaparece que hoy no estoy para aguantarme Que me engañes y que quieras de nuevo solo burlarme Que porque sea bonito, buen amante Y en parao no crean que de llorar Es verdad que está muy bueno que todo lo hacía bien hecho Mas no le voy a rogar Yo no soy como las otras que a sus pies se han humillado Suplicando su querer Yo si bebo esté contenta Lo que tengo es perraquera y para él soy mucha mujer Si se fue, se fue, que no vuelva más Que vaya y me aguante lo reza de su mamá Que yo buscaré, que me dé pasión Que siento muy hembra pa' llorar por un huevón Ay corazón Que te aguante tu madre Si jamás yo fui su reina Porque vino a darse cuenta Después de lo que pasó Si quería solo un parche Tranquilo y después largarse Porque entonces me mintió Si para él soy poca cosa Para mí él es una loca Le queda grande esta mujer No habrá encargos de conciencia Pues me linda la experiencia Y también rico la pase Si se fue, se fue, que no vuelva más Que vaya y me aguante lo reza de su mamá Que yo buscaré, que me dé pasión Que siento muy hembra pa' llorar por un huevón Que se largue con sus gritos Sus insultos y sus vicios Donde no lo vuelva a ver Que se busque quien lo quiera Que le sirva de manteca Ni se le ocurra volver Si para él soy poca cosa Para mí él es una loca Le queda grande esta mujer No habrá encargos de conciencia Pues me linda la experiencia Y también rico la pase Si se fue, se fue, que no vuelva más Que vaya y me aguante lo reza de su mamá Que yo buscaré, que me dé pasión Que me siento muy hembra pa' llorar por un huevón Cuántas esquinas en tu vida marcaste En cuántos brazos a que nos te dormiste Muy feliz con ella te sentías En las noches cuando aquí no dormías Cuántas noches llena de ternura Quise tenerte sin importarme nada Las mismas noches en que tú me rechazabas Era más importante en la que tú pensabas Pasó el tiempo, muchas cosas pasaron Y de ti me alejé, triste y amargada Porque siempre me montabas los gachos Y ya estaba cansada de la vida que me dabas Ingrato, vete lejos Justo ahora que te sientes vencido Ante mi llegas humilde y suplicante Diciendo que nunca dejaste de quererme Pero lo siento, ya es demasiado tarde Pasó el tiempo, muchas cosas pasaron Y de ti me alejé, triste y amargada Porque siempre me montabas los gachos Y ya estaba cansada de la vida que me dabas Porque siempre me montabas los gachos Y ya estaba cansada de la vida que me dabas Y ya estaba cansada de la vida que me dabas Y ya estaba cansada de la vida que me dabas Tú eres un problema, eres un lío ¿Qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo No te cruzas más en mi camino, amarte no tiene sentido No vuelvas nunca más, que no te quiero ya Sé que vas a llorar cuando te engañen No vuelvas nunca más, que no te quiero ya Sé que vas a llorar cuando te engañen Porque lo que no sirve estorba ¡Ay, paola jara! Tanto te amé que en mi vida nada me importaba Hasta el punto que pensé que nada me faltaba Pero tú con tu arrogancia todo acababas Me cansé y ahora de ti ya no quiero nada ¿Y qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo No te cruzas más por mi camino Tú eres un problema, eres un lío ¿Qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo No te cruzas más por mi camino Amarte no tiene sentido No vuelvas nunca más, que no te quiero ya Sé que vas a llorar cuando te engañen No vuelvas nunca más, que no te quiero ya Sé que vas a llorar cuando te engañen ¿Qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo No te cruzas más por mi camino Tú eres un problema, eres un lío ¿Qué pensaste? Que tú ibas a acabar conmigo No te cruzas más por mi camino Amarte no tiene sentido Me tocó sufrir, me tocó llorar Pero ya aprendí Yo vivo mi vida y a nadie le importa Si así soy feliz Si despierto celos, envidia y pasiones Y algunos amor Que yo sea elegante, sencilla y radiante Pues así soy yo Pues así soy yo Si estoy mal, se ríen Si estoy bien, murmuran Ay, ¿qué puedo hacer? Tener contento al mundo Me ha sido imposible Y ya me cansé Hoy he decidido que antes que cualquiera Primero estoy yo Primero estoy yo Para que critican, disfruten su vida Y dejen el rencor Así soy yo, llena de amor Si me están amando Mi corazón Mi corazón solo ha aprendido a brindar amor Así soy yo, una mujer que ha entregado todo Y aún con dolor He dado amor Porque así soy yo Ay Si estoy mal, se ríen Si estoy bien, murmuran Ay, ¿qué puedo hacer? Tener contento al mundo Me ha sido imposible Y ya me cansé Hoy he decidido que antes que cualquiera Primero estoy yo Para que critican, disfruten su vida Y dejen el rencor Así soy yo, llena de amor Si me están amando Mi corazón solo ha aprendido a brindar amor Así soy yo, una mujer que ha entregado todo Y aún con dolor He dado amor Porque así soy yo Así soy yo Sencilla y amable como ninguna Y si les molesta Pues me resbala Así soy yo Llevo mucho tiempo soportando tus traiciones De esperar que cambies Solo veo decepciones He llorado a solas Al comprender que no me amas Pero lo he pensado Ya lo pensé bien Y me decidí Voy a meterte en mi cama Has llegado tarde Como siempre ya lo ves La cama es estrella Es para dos No para tres Ahora me perdonas Pero ya me tengo que ir Me espera en la cama La persona que me ama La persona que me ama Pero no precisamente Me espera para por mí Hay otro en mi cama Y yo no sé por qué te extraña Me parece justo Porque hace tiempo tú me engañas Hay otro en mi cama Y te lo digo sin temor En la cama es como tú Hace lo mismo que tú Hasta se mueve como tú Solamente que mejor Estoy ya mamada De soportar tus traiciones De esperar que cambies Solo veo decepciones He llorado a solas Al comprender que no me amas Pero lo he pensado Ya lo pensé bien Y me decidí Voy a meter otra en mi cama Has llegado tarde Como siempre ya lo ves La cama es estrella Es para dos No para tres Ahora me perdonas Pero ya me tengo que ir Y me espera en la cama La persona que me ama Pero no precisamente Me espera para por mí Hay otro en mi cama Y yo no sé por qué te extraña Me parece justo Porque hace tiempo tú me engañas Hay otro en mi cama Y te lo digo sin temor En la cama es como tú Hace lo mismo que tú Hasta se mueve como tú Solamente que mejor Corazón amigo Hazme sentir Hazme sentir que tarde o temprano Tú vas a olvidarlo Paso las noches en vela Con esta tristeza Corazón amigo No pienses en él No vale la pena Ya más recordarlo No sufras más corazón No sufras más corazón Que la vida es corta Con nada se acaba Entonces decime Si no le interesas Porque aún lo amas Mi buen corazón Mi buen corazón Mi amigo sincero Que me hace sentir Las cosas más lindas Ayúdame ahora A sentirme libre De los desengaños Que amargan mi vida Corazón amigo Tú sabes muy bien Que aquel mal querer Fue muy traicionado Yo sentí el dolor Que aquel te causó Y entonces ahora ¿Por qué lo recuerdas? Atiende corazón Mi buen consejo Entiende que tú y yo Sufrimos tanto Pongámonos de acuerdo Y olvidemos Esos falsos amores Y fracasos Mi buen corazón Mi buen corazón Mi amigo sincero Que me hace sentir Las cosas más lindas Ayúdame ahora A sentirme libre De los desengaños Que amargan mi vida Hoy decidimos Seguirlo intentando Tú Me destrozaste el corazón Mi apocalipsis fue tu amor Y el estar contigo Mi peor pecado Mi peor pecado Y ya yo he decidido Y ya yo he decidido Sacarte de mi memoria He hecho el juramento De borrarte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duele decirlo Aquí murió el amor Y ya yo he decidido Sacarte de mi memoria He hecho el juramento De borrarte de mi historia De borrarte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duele decirlo Aquí murió el amor Y si murió No es por mi culpa Pues yo te amé Pues yo te amé Y eso lo sabe Dios Y ya yo he decidido Sacarte de mi memoria He hecho el juramento De borrarte de mi historia Me duele el corazón Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duele decirlo Aquí murió el amor Murió el amor Y ya yo he decidido Sacarte de mi memoria He hecho el juramento De borrarte de mi historia Me duele el corazón Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duele decirlo Aquí murió el amor Y si murió No es por mi culpa Pues yo te amé Y eso lo sabe Dios Y ya yo he decidido Sacarte de mi memoria He hecho el juramento De borrarte de mi historia Me duele el corazón Me duele el corazón Y yo he decidido Aquí murió el amor Murió el amor Murió el amor Murió el amor Me duele el amor El que es perro El que es perro Me duele el amor Me duele el amor Me duele el amor Me duele el amor El que es perro No deja de ser El que es perro Siempre es perro Y llega perro Con la dejes Por ahí me dijeron Que me andas buscando Y yo no se que hacer Pa que nos sigas molestando Si ya no somos nada No se pa que me buscas Y si es que estas pelado Vaya y pídale a la suya Por ahí me dijeron Que estabas llorando Que te trataban mal Y yo ya me estaba alegrando Y no es que yo sea mala No, ni te des el mal No, no Pero lo que me hiciste Lo tenias que pagar Ahora si me buscas Oiga, mira Se te acabo el dinero Hay que pesar No que eras independiente El que a mi me mantenia Que la plata te sobraba Y al que todos ofendias Ahora si me buscas Oiga, mira Se te casó la traga Hay que pesar Te dejo la noviecita Ay, tan linda que tenias Por la que me cambiaste Y te largaste aquel día Ahora si me buscas Cuando ya me ves perdida Ay, y ahora si me perdiste Corazón Por ahí me dijeron Que te han visto chillando Que te trataban mal Y yo ya me iba alegrando Y no es que yo sea mala No, ni te des el mal No, no Pero lo que me hiciste Lo tenias que pagar Ahora si me buscas Oiga, mira Se te acabo el dinero Ay, que pesar No que eras independiente Y que a mi me mantenia Que la plata te sobraba Y al que todos ofendias Ahora si me buscas Oiga, mira Se te casó la traga Ay, que pesar Te dejo la noviecita Ay, tan linda que tenias Por la que me cambiaste Y te largaste aquel día Ahora si me buscas Cuando ya me ves perdida Cuando ya me ves perdida Ya no soy la niña buena Esa de inocencia llena Que tirabas a un rincón Ya no soy la magdalena Que lloraba en cada escena Para inspirar compasión Ya no soy esa inocente Que burlaste ante la gente Cuando a tus pies me postre Así que rogar no intentes Que esta vez es diferente Porque ya me desperté Y a partir de este momento No voy a creer Tus cuentos No me afligen Tus lamentos Ni de tus comportamientos Me voy a compadecer Ya soy la mala del cuento Así que mi amor lo siento Pero ya llegó el momento De cobrar por el tormento Que viví a tu lado ayer Me desperté Y ya no soy esa Que un día enredaste Con promesas Y a mi cabeza Tú no vuelves a ocupar Busca con quién Llenar tu pieza Tu falso amor No me interesa Así que empaca Tus tres mechas Y a volar Ya no soy la que engañaste Ni aquella que utilizaste Para saciar tu placer Y ahora que regresaste A buscarme Te bajaste En la estación Que no es Y a partir de este momento No voy a creer Tus cuentos No me afligen Tus lamentos Ni de tus comportamientos Me voy a compadecer Ya soy la mala del cuento Así que mi amor lo siento Pero ya llegó el momento De cobrar por el tormento Que viví a tu lado ayer Me desperté Y ya no soy esa Que un día enredaste Con promesas Y a mi cabeza Tú no vuelves a ocupar Busca con quién Llenar tu pieza Tu falso amor No me interesa Así que empaca Tus tres mechas Y a volar Lo mejor que te puedo desear Es que te vaya a amar Y lo peor que tú puedes hacer Quieres querer regresar Lo mejor de tu vida Fui yo No lo puedes negar Y lo peor de mi vida Eres tú Hoy me acabo de enterar Lo mejor que te pasó Fue conocerme a tu edad Pero no te olvidarás Quien fui Eso lo puedo jurar Inolvidable Así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariño Si así son mejores Inolvidable Así me dicen Y no son flores Correspondida Y aunque te duela Estoy viviendo En muchos corazones Sentimiento Por la jara Música Lo mejor que te pasó Fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor Vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó Fue conocerme a tu edad Y no te olvidarás Quien fui Eso lo puedo jurar Inolvidable Así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños Tengo cariños Y así son mejores Inolvidable Así me dicen Y no son flores Correspondida Y aunque te duela Estoy viviendo En muchos corazones Lo mejor que te puedo desear Lo mejor que te puedo desear Es que te vaya a amar Y lo peor que tú puedes hacer Es querer regresar Tengo cariños